¡Muy buenos días, tardes, noches, gente! Aquí volvemos un día más con una nueva aventura. Estamos aquí con el Trine, segunda parte. Vamos a ver qué ha sido de nuestros tres intrépidos héroes. La ladrona, el mago y el guerrero. Tenemos con la expansión de los goblins. ¡Oh! ¿Y los nombres? Había una vez tres valientes héroes elegidos por un artefacto mágico llamado Trine. Quizás hayáis oído la historia de cómo se conocieron y se convirtieron en campeones de su reino. Os contaré la historia de su última aventura. Algo misterioso y mágico tenía lugar en el bosque. ¡Oh! Esto ya comienza. El primero de los tres héroes era Amadeus, un mago. Quizás no era el más valiente ni el más fuerte, pero era listo y sensato. Luego estaba Pontius, el caballero, intrépido protector del reino, amante de la buena comida, la bebida y el combate. Y por último estaba Zoya, una ladrona. ¡Ah! Una empresaria. Zoya, una empresaria. Era misteriosa y solo se la veía como una sombra en una noche nublada. ¡Empresaria! Una empresaria. ¡Manguta! Ah, mira si se puede poner el subtítulo. El mago Amadeus estaba dormido en su cabaña. Era un lugar donde podía estudiar su hechizo de bola de fuego, oculto a las miradas desdeñosas de su mujer. ¡Ey! ¡Apaga eso! ¡Estoy durmiendo! ¿Qué es eso? ¿Quién anda ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Nosotros! ¡Kagebushi no Yushu! ¡A ver! Obtiene... ¡Sus titulos C! ¡Ahí, ya está! ¡Para que la gente en sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Mira! ¡Sí, este! ¡Dale el 3! ¡Yo soy! ¡Yo soy el moradito! ¡Vámonos! ¡El verde! ¡Vaya! ¡Vamos, coño! ¡Amarillo, plato! ¡Qué extraño! ¡Ahí está! ¡Tengo aprendido a saltar! ¡Ah, vale! Pues nada, pues tendremos que hacer magia, ¿no? ¡Uh, hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡El delnice! El camino estaba bloqueado, pero eso no detendría al grande mago Amadeus. Con su magia podía levantar objetos. ¡Mira cómo levanto las cosas! ¡Uh! De arriba de ahí hay otra poti, coño. ¡Oh, sí! ¡Ah! Esto es mucho más difícil de lo que he pensado. ¡A ver! ¡Uno para arriba! ¡Uno para arriba! ¡Dos no! ¡Uno! ¡No venga, uno! ¡Venga! ¡Haz! ¡No! ¡Me dio la cabeza! ¡Es la cabeza! ¡Quíteme mi cojo! ¡Venga, cuerda! ¡Oh, oh! Amadeus también podía hacer surgir cajas de la nada. Realmente estoy esperando a que me pongas cajas por la costumbre, ¿eh? ¡Este! ¿Y si la chuchamos con la caja? ¡Bien, vale! ¡Muro! ¡Sí, sí! ¡Lo he hecho bien! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Este! 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 La luz recorrió el bosque, guiando a Amadeus! ¡Oh! debatiendose entre el miedo y la oscuridad, la siguió. ¡Oh! ¡Qué más bonito! ¡Hay que mirar a la belleza! Hay que ir para adelante. ¡Eh! 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 ¡Ahí arriba! ¡Ah! ¡Vámonos! ¿Qué toques? Hay que mirar a la belleza... ...para encontrar las pelotitas esas. ¡Este! Te dime. ¿Eh? ¡Oh! ¡Pontius! Amadeus, coge tus cosas. Tenemos que salvar el reino. ¿Qué? No puede ser, Pontius. Mis hijos me esperan en casa. No puedo irme. Pero necesitamos tus magias. El reino está en peligro. ¿Se acabará algún día esta pesadilla? A pesar de sus protestas, Amadeus sabía que los héroes eran necesarios de nuevo. ¿Cómo has llegado aquí? Te lo contaré. ¿Ondos había salido esa tarde? Porque había problemas en las granjas de los campesinos. Las llégras estaban cubriendo los campos. ¿Saben cuál quién está detrás de esto? Y le daré una lección con mi espada. Con un poco de suerte, esta noche ceno pastel de calabaza. Pontius registró la granja, pero no vio a nadie. Los monstruos habrán huido al reino. ¡Oh! ¡Ya viene un fusilio! Tengo una capa fusilia de mariquita. ¡Oh! 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 ¡Ven el arma! ¡Parece peligroso! ¡Oh! ¡Para esto lo escuro! ¡Me caen cositas! ¡En la cabeza! ¡En verdad no! ¡Por lo menos yo no he visto nada! ¡Oh! ¡Digan en las piezas! ¡No! ¡No os vais a enterar! ¡Soy Pontius el valiente! ¡Y no caeré en combate contra dientes del león! ¡Listo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡El trine! No había entendido que hacía el trine exactamente, pero sabía que el artefacto podía ayudarle. Así que Pontius se alegró. No se le ocurría una misión mejor que salvar su reino. Esa noche, Zoya estaba escondida en las sombras, ocultándose del resplandor de la luna. Ahí va. Tienes jugada bonita. ¡No! Zoya pasó por la ciudad tan silenciosa como un suspiro. ¿Puedo apuntar mientras...? O sea, ¿puedo moverme mientras apunto? ¡Novedad, novedad! Ok, antes, ¿eh? O sea, yo nunca he manejado a labrones. Ok, sí. ¡Sí! ¡Suscríbete! Están encantadas. No hay más que eliminar el chico. Deberíamos buscar un jefe. ¡Oh, mamita! ¡Apare! ¡Oh! Espera, es que hay ahí. ¡Aquí está! ¿Aquí se ha matado? Pulso salto en pared para llegar a más o menos. No, yo no me he matado, parece que no me había esperado. El trineo. ¡Qué inoportuno! ¡Qué inoportuno! ¿Qué haces aquí en plena noche? ¿No habrás vuelto a tus viejos trucos y robos? Hay una explicación totalmente lógica. Decidme, ¿a dónde vamos? Aún no lo sabemos. Ocurre algo extraño. Una nueva aventura. ¿Vamos entonces? El trineo había reclamado a los héroes y la aventura estaba a punto de empezar. Amadeus se preocupaba por su familia, mientras Pontius deseaba embarcarse en su nueva aventura. Zoya, claro está, imaginaba los tesoros fabulosos que podían encontrar. Vamos a hacer una pequeña pausa que tenemos un inconveniente. Ahora volvemos. Y aquí hemos vuelto del imprevisto. Así que venga, vamos adelante. ¿Dónde estamos? ¿A dónde nos ha traído el trineo? Echemos un vistazo para averiguarlo. ¿Voramente? ¡cjęt面os! Asi que la bajan condirección A ver no, tengo un hombre. ¡Saltad sobre mi...! Está guapo la física. ¡No! La física hace envidia. Todavía no. ¡Oh, mirad! Os podéis... Os podéis llevar a cuesta. ¡No! ¡Yo me quiero! ¡La torreta! ¡Eso es la torreta! ¡No! ¡Yo me quiero! ¡¿Por qué me tiran?! ¡Llame! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Se cayó, wey! ¡Oh, pero ahora yo no tengo mi escudo... ...mi escudo imán! ¿Por aquí? ¡Aún no! ¡Oh! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Corre, dejémoslo ahí! Espérate, ahí hay una poti. Debajo del... ¡Ah, vale! Sí, ahí. Tiene que pegarle un espado. ¡No! 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 ¡Ah! Esto de aquí, ¿no? ¡Ahí! Al final sí era una espada. ¡Esto es! ¡Oh! ¡Talentos, talentos! ¡Talentos, son puntos de talentos! Ahora se comparte la experiencia con todos. Así que tenemos que elegir un talento... ¡Oh! Pues primero voy yo. Después ya voy a vosotros. Se puede resetear cuando tú quieras, así que no importa realmente. ¿Sí? Sí. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Es verdadero es ser todo! ¡Pues vosotros hacemos un... un tronfullero eh! ¡Sí! ¡Rompe, en general! ¡Con el martillo, con el martillo! ¡Con el martillo! ¡Maldito! ¡Bumba! Ahí arriba ahí. Sí, pero esto que regarlo. ¿Qué? Bueno. O podéis saltar encima de mi escudo. Es que a lo mejor si salto yo salta y... Podemos hacer el doble salto. ¡Mortal! ¿Hace 3? Aquí hay un puto. ¿Cómo está ahí? ¡Vamos! ¡No le brilla! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Es como creer! ¡Es bueno! ¡Cur! 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 ¡Ay! ¡Sáltale! ¡Salta! ¡Puede ser! ¡Ey! ¡Olé! ¡Dau! ¡Me ha dejado! ¡Yo soy el mago jardinero! ¡El mago jardinero! ¡Uy! ¡Oh! ¡Sube de nivel! ¡Sube de nivel! ¡Sube de nivel! ¡Ahora! ¡Vamos a regar! ¡Así regaba! ¡Así! 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 ¡Mmm! ¡Esta agua es muy poderosa! ¡Tengo que ver si también funciona con las patatas! ¡Maldito! 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 ¡ UH! ¡Prabajo! Tenemos puntos de talentini ¡Vamos a ver que esta sanity va a ver! Tenemos 1 Lebo un monstruo 2 objetos 3 de escarcha Unmmito sufiloso Escudo de escarcha O lanzar... ¿Lanzar martillo? ¡Sí, bueno! ¡Anzar martillo! ¡Uh! ¡Qué chulo! ¡Aarotor! Bueno gracias a mi que creo que el mejor para él es concurso que a ti ¿No? ¡F! ¡Si! ¡Aah! Yo voy a darme el sigilo, a ver qué hago. Agio de práctica, moviéndose en la sombra sin hacer ruido, han dado sus frutos. La ladrona se oculta de los enemigos. Dura hasta 10 segundos cuando está quieta. Desaparece al doble de velocidad al moverse. Tocar los monstruos o atacar elimina el sigilo. Te fío, Fletch. La verdad. ¡Pues el martillo maldito! Me he pinchado. ¡Ah! 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 ¡La cagamos! A ver si le hace falta el martillo. ¡Mira, ahora conjuro una caja! ¡Y conjuro otra caja! ¡Esto es magia! ¡Porque eres un mago! ¿Crees que tendremos que luchar con ellos? Coge tu pincho, cocinaremos al gordo. ¡No soy gordo, llevo armadura pesada! ¡A la carga! ¡Uy! ¡No! ¡Qué boda! ¡Yo soy tanque! ¡Yo soy tanque! ¡No! 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 ¡He querido pegar alguna flecha para lanzarlas! ¡Pero estaba pegándolas! Tengo que ir aquí arriba para que no me maten. ¡Me gusta! ¡A mí no! ¡Me me acabaron, wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! 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 ¡No! 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 ¡No aplasta! ¡No! 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 ¡Me queda otra cosa! ¡No! 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 ¡Somos quedas pelotillas ahí atrás!? ¡Yo sí he cogido todas pelotillas! De atrás, eh. Sí sí. Ahí, man, mas, aunque... ...no sé si usamos. Pero... Creo que no. Quéino bi... No temas. ¿T cardinal desde escrito? ¡Nun 갑oncé! ¡No eigenlijk pasiéndolos! ¿Yrey! Parало, blotándolo... ¡Ay, ella ha bajado a la mira! Aunque acá hay... Ah bueno, no, se puede coger. Oh, punto de control. No. Mierda, había dejado aquí una. ¿Dónde? Ah vale, ahí arriba. Oh, caí un martillo. ¡El martillo maldito! ¡El martillo maldito dos veces! Lo habéis dejado más cosillas ahí. ¡Oh! Nuevo nivel. Este lo se rompe. Aquí, 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 aquí. Pero vamos a coger primero la potilla esta, ¿no? Creo que arriba el camino. Rompe, rompe. ¿Dónde está? Por ahí. No. Ese es el camino hacia delante. Ese es el camino. Hay que ir hacia... Ah, no, pues sigue el camino. Es el camino. Hay que coger la poti y esto. Tenemos un punto de niña. Ya, ahora lo cojamos a este y ya miramos. ¿Tú ves? ¿Y el camino también? Es un camino optativo. Hay dos caminos. ¿Vamos por el subterráneo o por arriba? ¿Por el subterráneo? Vamos por el subterráneo. A ver qué pasa. No, no, no. Tendremos que venir por aquí por fuera. No, no. No, no. Vale, Jada, pongo el cudo. Y ahora para acá. Venga. Venga. Tira que eso te lo llevo aquí contra un lado. Oh. No te es un suelo. Eh. Ah. Lo elevado. Si nosotros íbamos a dar a los cutres. Eh, ¿dónde estoy yo? Eh, la palanca. Es que no te ataca. Nosotros íbamos a subir a los fulleros. Guarro no, a lo picaresco Vamos por arriba Oh, tengo la vida entera, Morphe Uy, uy, uy Que no va a caer una roca del techo La tabla, la tabla Eh, uno, dos, tres y cuatro, ¿no? Sí Y esto es cuatro, sí Más que cita Gastamos en algo A ver, a ver, mi flecha ya Será ralentizar el enemigo, ¿no? Veíla y ralentiza el enemigo Yo quiero la Abajo derecha La central, la que yo quiero Oh, lanzo el martillo Todo de escarcha es lo mismo, ¿no? Lanzo el martillo A ver, ¿y cómo vas a tirar el martillo? Así Fuerta Y después vuelto, un ratito Ah, bueno Ya vuelto No puedo Espera, coño Es que... Otra Y ya Tiene falta una plata Uuuh Uuuh Y abajo O sea, ya Lanzo el Uuuh Uuuh No, pinche ahí, hombre Ay Ay, pinche Me encanta Un poema Un poema Coge eso primero Toma ya Rima Con los dedos de la mano Y los dedos de los pies Pues Como así No, en serio Que no lo conozco Ay, no me lo dice Es el misterio De la rima Uuuh Lo digo que sigue un P O no me lo dice No Ole Ya empezamos Ya PP Per Oh, costillas Dando Ay ¿Paso quiero yo la fecha de Forza? Para C ¿Pas C? ¿Pas C? ¿Pas C? ¿Pas C? Ah, o sea ¿Pas C? 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 ¡El Caracol Gigante! ¡Oh, guay! ¡Vamos, Caracol! ¡Dios! ¡El Agua! ¡Estoy regando! ¡Que soy el Mago Jardinero! ¡El Mago Espersón! ¡Jejeje! ¡Tiene buen apetito ese el Caracol! ¡No! ¡Va a cominar a Shugai! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Una bicha! ¡Eh! Espérate, espérate Que quiero estrenarlo, quiero estrenarlo ¡Por el martillo, maldito! ¡Toma! ¡Jejeje! ¡Me estoy encargado! ¡No! Espérate, aquí hay una palanca ¿La uso? Dale, dale ¿Que podría salir mal? Aquí tenemos un tapetito Allí arriba Y... Ah, vale Levanta el puente ¡Oh! Tiene que poner un martillazo Supongo Ah bueno, levanta el puente Ah, ahí lo tiene A ver, levanta... Levanta... Pues... Ahí... Ahí está... Ahora más No... 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 No da igual Afuera... Afuera... A ver, levanta la caja donde estoy Ahí... Alucin... Ahí está... No... 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 Eh, como esa de aquí tiene un hueco O sea, mira... Que dicho eso... Dejame... Oh... Tiene que darle la acción... A ver, ahí no... O te... No... 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 que me monto en la pompa y yo te la conduzco yo monto y yo te la conduzco no estoy saltando porque si no la pompa no ahi va hijo de lado oh 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 bien bien y tu vienes que hacer me moverme la palanca se lo muevo un clone asi por el martillo maldito no se cae no te llego a tener nada oye se viste tomar 10 que me esta pegando hola el martillo maldito no se cae ala vamonos ala vamonos que se la dais arriba ya me va wow esta chulo eso del martillo coño has roto algo el martillo si 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 no tambien puedo ir yo a recogerlo el martillo yo creo que no que es que ahora es que la ha reventado no esta ahi arriba si si lo ves ahi esta la escalera donde esta puesto ahi arriba ahi la ves alli ahora si ahi ahi esta ahi 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 bloqueo bloqueo crítico bloqueo crítico bloqueo crítico mira el cuerpo del goblin te cae pegado toma esa toma toma muerto aquí hay cosas a ver eh pega 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 espérate que he visto ahi un indeseable toma uuua jjejejejeje namos va uuuh eso lo veo yo un poco chungo eh ya no esta tan chungo eh que tienes ahi si lo se ele y arriba tambien estoy 그런데 un rato moviendo ahora y se rompia a ver yo creo que es un yotón no si te ha quitado media vida Quindi te ha quitado otra OH ¡Oh! Hay que ir a pantear, parece el color rojo, me han pegado a mí, me han pegado a ella, me han pegado a uno ¡Toma, Alta! ¡Toma! Ay, qué bueno es, por Dios Me gusta, me gusta eso de que lanza el martillo ¡Ay, el martillo, el martillo! ¡No quiero! Ay, te lo quiero coger Y salto más, salto más Yo para mí no quiero, no hay uno El tuyo para coger el enemigo, ¿no? Es que hay cosas mejores ¡Como la tabla! Sí, es que para pegáis tíos vosotros Entonces no se falta ello, que castro de tontería ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Y ahí hay uno A ver ¿Abajo no hay nada, no? No sale una manera de averiguarlo ¡Cuidado! ¡No! ¡Ay! Cuídate Cuidado por esto ¡Ten, ten, ten! ¿Eso es el viento? Tien repertas ¿Qué es el aire que sale de esos tubos? Oh, sale de los tubos ¡Oh, vuelo, vuelo! Ah y ahora lo mejor hay que tapar la caja ahi para que no agarra y ya y ahí arriba la caja no se le sigue 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 es un boss mirad lo grande que es eso es un monstruoso es un monstruoso bicha ¿que te voy a romper esto? ¿que te voy a romper esto? cuidado 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 ¡Es debo! ¡¿Ah?! ¡Resucitarme! ¡Rest! ¡Dale! ¡Ve un martillito! ¡No! ¡Estoy muerto! ¿Eh? ¡Resucitarme! Es el mago curandero-recadero ¡Proceses el martillito! ¡Uy! ¡Oh mierda! Cuidado Tiene que volver a mi, a mi martillo ¿Qué le dio con la caja? Toma La caja, la caja Autosuficiente Toma ya El guerrero sabe Un personaje Un nuevo personaje entre en acción El trine había llevado Nuestros héroes a un extraño bosque Donde habían encontrado Duendes y criaturas enormes Tras enfrentarse A los peligros de las ruinas abandonadas Llegaron a un gran Pantano humeante Sin embargo No eran conscientes de que alguien Seguía su viaje con gran interés Pero nosotros seguimos el viaje en el próximo episodio Dadle a like, comentar si ha parecido Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Adiós 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 Adiós